El primer reto diríamos que fue haber construido cinco sótanos en un suelo rocoso, en un lote completamente urbanizado, con edificaciones muy importantes al lado y con dos vías arterias muy importantes de la ciudad de Medellín y logramos hacer esa obra sin ninguna afectación ni de los vecinos ni de las comunidades que transitaban por esas vías. Por primera vez en Colombia tenemos una estructura de más de 150 mil metros cuadrados que no tiene ni una sola junta, eso redundó en una optimización de las áreas rentables y fue un reto técnico muy importante que logramos solucionar con la ayuda de Argos y por supuesto con nuestros diseñadores estructurales. Son cinco sótanos, seis niveles de parqueo, cuenta con tres almacenes ancla, una plaza de comidas muy generosa, una plaza financiera, 1.700 parqueos para automóviles, 683 parqueaderos de motos y es de las más altas especificaciones en la ciudad. Usamos concretos entre 4 y 8 mil libras, en las columnas usamos concretos refrigerados con hielo y adicionados con ceniza y escoria, fundamentalmente para bajar los calores de hidratación que en un principio fueron altísimos y generaban una fisuración en algunos elementos estructurales y eso lo corregimos con estos elementos, con el hielo, con la escoria y con la ceniza. Fuimos muy exitosos en eso para concretos de alta resistencia. En pisos manejamos concretos especiales de contracción controlada dado que como no teníamos juntas, teníamos que cuidar mucho que no se nos fueran a fisurar los pisos en mármol y granito que pusimos posteriormente. Desde el principio hicimos un muy buen equipo de trabajo con Argos. Estuvimos trabajando muy de la mano y desde el inicio de la obra tuvimos todo el apoyo de su área técnica y logramos sortear estos y otros retos que se nos fueron presentando de programación y nos sentimos muy orgullosos de haber trabajado con un solo objetivo que era sacar la obra con la calidad que la sacamos, en el tiempo que la sacamos y en el presupuesto que cumplimos eso. Sin Argos, con seguridad, hubiera sido mucho más difícil. ¡Gracias!